... Triunfó y está en suspenso. Gianfranco Colino del equipo Litoral Group ganó en el callejero de Santa Fe la competencia de la Fórmula Renault 2.0 en una carrera muy accidentada. La categoría repitió, pero con posiciones invertidas, el podio de la fecha anterior de Río Cuarto entre los tres pilotos que dominan el campeonato. Carlos Merlo y Julián Santero que completaron el podio. La final tuvo a un colino dominador, había logrado la pole position y ganó de punta a punta. Una carrera que tuvo que detenerse con bandera roja primero por el múltiple accidente protagonizada en la chicana por Alejandro Wagner, Franco Geminiani, Santiago Piovano, Guillermo Rey y el chileno Felipe Smao. Se reanudó la prueba, pero rápidamente se golpeó muy duro contra el muro de la recta principal el colombiano Juan David López y también Emanuel Peluche Cáceres y Federico Cabañero. Todos los chicos sin ningún tipo de problema, solamente la rotura de los autos. En pista ganó Colino, segundo Merlo, tercero Santero. Merlo sigue siendo el puntero del campeonato, pero se objetaron los amortiguadores de Colino y en la semana se resolverá si se le da por válida la victoria o no al piloto del sur argentino. Beso grande para Juan Antonio, el hijo de nuestro compañero Matías Yola que nos está mirando. Un grosso, un gallina de ley, de corazón, de chiquitito. Así como debe ser un muchacho. Muy bien, y el beso grande para toda la gente que en las redes sociales participó. Hemos leído todos los mensajes, conforme con el callejero, la gran mayoría, otros no. Muchísimas gracias por estar ahí. Me quedé con ganas de que Damián Finesky baile el Gangnam Style, porque tuvo la mala suerte de confesar que había ensayado en su casa el bailecito del famoso hit coreano. Y lo iba a hacer más adelante. Y lo iba a hacer si subía al podio. No subía al podio, pero un cuarto puesto para él significa que hace un podio, así que lo tendría que haber bailado acá. Ya se fue el cobarde. Algo vamos a inventar. Y hay muchos que piden que cuando haya un podio en el automovilismo, lo bailen al Gangnam Style. Es muy difícil de pronunciarlo como Anik Linsen, así que no lo haga. El coreano que bajó la bandera a cuadro ayer en el gran premio que ganó Sebastián Fetel. Campeonato al rojo vivo del Super TC2000 de la Fórmula 1, también que definirá entre Betel y Alonso quién será el tricampeón del mundo. Nos vamos. No, parado. No, parado. Si te gusta así, te gusta así, vamos a ver. Gracias por estar ahí, de verdad. Aparte vos seguís pidiendo. Cumplís muy poco y encima pedís más cosas. Yo no entiendo más nada, pero Joaquín Ayman en algún momento cumplirá todo lo que dice y promete. Un abrazo grande a todos, Mardajo, este fin de semana. Ah, este fin de semana se queda dormido de nuevo. Sí, para el que mandó un mensaje a la red social, que porteño. Se nos viene el top 10. Un abrazo grande a todos, Mardajo.